Hola, hola, buenos días. ¿Todo bien por aquí? ¿Tal y como lo dejé? Muy bien, silencio un rato que empiezo a grabar. Todos a sus puestos. Bienvenidos a otro capítulo de su película de acción de torronjeros uniendo fuerzas. Silencio tú, weón, ¿no ves que estoy penetrando? Digo, introduciendo el vídeo. A ver, primero que nada. Quiero hacer esto para ver si me lleva a un lugar para recuperar vida. ¿Pero qué carajos es esto? Porque me transportaron dentro del estómago del digital. ¡Aaah, ayuda! Encima este bebé gigante ha tenado helado con Coca-Cola. Pero qué asco, mejor vamos a tratar de salir de aquí, antes que sus jugos gástricos nos disuelvan. ¿Pero qué es esto? ¿Estoy metido en su recto, o qué? ¡Ajá! ¡Pero vaya mierda de energía que me dan! No me jodas, tengo solo 9 de vidra, si me falta el aire por solo un segundo me muero, ¡ahaya! ¡Uf, casi! Bueno, vamos a tener más cuidado de calcular exactamente que no nos falte el aire nada. Quizás debería cortar toda esta mierda, pero me vale media, ¡jajá! Ah, bueno, al menos ya podemos aguantar 2 segundos más si es que nos falta la respiración. ¿Pero qué mierda hace esto a ti? ¿Acaso eso no es para que te haga volar? ¿Qué sentido tendría bajo el agua y hacia abajo encima, jajá? A ver, ya me dejo de pendejadas, y mejor me largo de una vez. Nos vamos de este vomitivo lugar. Wadafuck. Una gantua. ¿Pero qué mamada? ¿Dónde están mis camaradas? No me jodas, los hicieron desaparecer y ya. ¡Ah mierda, ya sé! Explotaron porque yo utilicé el arma de portales muy cerca de ellos. A ver. ¿Qué sentido tendría que hacer? No me jodas, pero me manda a la misma mierda del lugar. ¿Acaso no hay otros mapas o qué? Gearbox de mierda. Al menos mándame a un mapa del Minecraft, jajá. Pero no la misma mierda. Y encima es un mapa súper feo. Por cierto, qué pendejo que soy. Aquí ya había para recuperarme la vida, jajá. Bueno. A ver. Primero yo iré a ver igual. Hola, hola. No me jodas, este político de mierda otra vez jalándose el ganso mientras nos espían. Giman, a ti te pagan por minuto, ¿verdad? Jajá. Ah, tranquilo, Garry. ¿Por qué verga me atacas? Bueno, a la próxima métele turbo a tu ataque, jajajá. Ok, ok, muchachos. Van a tener que quedarse. No creo que se les necesite mucho de aquí en adelante. Perfecto, miren. El nuestra hada de los deseos nos está diciendo hacia dónde ir, supongo. Hey, Garry, pero si no te estoy haciendo nada. No te excites por gusto. Ah, mierda, esa casi me da. Y encima te va a un kilómetro por hora, jajá. Ah, miren, algunos lo están atacando. Mejor yo me voy largando. Ya que no queda otro lugar para ir. Esperen, ¿por aquí hay un tiburón? Espero que no. Me pareció escuchar algo. Mejor primero recuperamos el aire. Me parece, o esto se ve algo raro. A ver, a ver, por dónde, que se me acaba el puto aire. Aguanta, aguanta la toronja. Pero como te ahogas tan rápido, si tienes una tremenda toronja pegada en la boca, ¿no se supone que tendrías más oxígeno? Bueno, ¿ahora qué? Wadafuck, esto está bujeado. No es por aquí. Entonces, ¿por dónde vena es? Mierda, me ahogo la toronja. Podríamos subir por esa mierda verde de ahí. Pero creo que ese lugar es por donde hemos venido, ¿no? Por cierto, el agua en los juegos es una puta cabrada. No sé por qué siguen poniéndolo en la mayoría de juegos. Cuando van a entender que al 98% nos vale ver ganar virtualmente. Bien, por allá hemos salido entonces. Ahora por aquí. Soy Spider-Man, jajaja, perfecto. Por aquí era. Ay, carajo, ¿y estos violadores de dónde salieron? Atrás, atrás, cecichisca de tomacorrientes. Y tú también, muere, acosador de enchufes. A mi amigo Gargantua, no lo jodas. Ay, concha tu madre. Vaya escopeta de mierda. Es una caca y tiempo de recarga. Ah, miren, esos violadores salieron del culo de esta montaña. A ver, yo quiero esa munición. ¡Uf, casi! ¿Te tengo que matar? Ey, si me vas a seguir con esos berrientes me vas a dejar fácil la decisión. Te jodiste. Vete al carajo, jajaja. Que conste que él empezó. Yo lo quería dejar vivir. Bueno, por acá no es entonces. Ah, vale. Por algo teníamos que hacerlo caca. Esto se va a romper seguro. Ah, ¿dónde estoy? Ey, volvemos al parque de atracciones de Black Mesa. El drogán de los desechos. Uy, qué divertido. ¿Qué mierda? El paquete. Vaya nombre de verga que tiene. Nunca mejor dicho, jajaja. ¿De qué tratará esto? ¿Giwan nos enseñará su paquete o qué? Ey, unos camaradas. Hola compas, me reporto. No sé qué se proponen esos comandos negros, pero seguro que nada vuelve. No hay más remedio que abrirnos vámonos. Que abrirnos vámonos. Jaja. Se viene. Bueno, aquí parece que no podré protegerlos tanto, así que mucha suerte. Mierda, otra vez este que dispara con el pito. Hijo de puta, para la otra sinjaláltela. Y encima ya me mataron a uno. En fin, sigamos. Ey tú. Procura no morirte. Perfecto, aquí hay vida. ¡Mierda! Debo tener cuidado con esos barriles. Porque me los revientan en la cara. Teminote me escapa su Ewan. Afronta las consecuencias. A ver, pero no agarro sus balas. Bueno, quizás ya estoy a full con eso. Por cierto, ¿acaso este weón sigue ahí parado? Jajaja, pero pensé que me estabas siguiendo. Ven, vamos compa. Dale, dale, igual ya está todo despejado. Casi me fusilan, pero nada fuera de lo común. Jajaja, no sé por qué me siento Rambo, caminando por los pantanos de una selva sin árboles. Esta es una selva de arena. A ver, quédate un rato aquí. Esperaré aquí, hasta luego. Esto me huele a batalla épica. También parece zona de minas. Hola. Ya llegó el jefe que esperaban. No sean tímidos. ¡Qué mierda! ¿Pero qué carajos? ¿Acaso me atacarán del espacio? Pues si es así, no queda de otra que correr como puta jaja. Se viene, se viene. ¡Uf, qué rico! Gracias. ¡Mierda! Ja, 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 lo hicieron caza. No me jodas, y encima me mandan a los cíclopes, y en un lugar cerrado. A ver, a ver, brindan, pero qué jodidos son estos pendejos. Y encima atacan mi manada, porque no vienen uno por uno mejor. A ver, brindan, pero qué jodidos son estos pendejos. ¡Mierda! 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 Pero qué pistola de mierda. Pensé que hacía más dame. Un mes, para que lo mate. Y encima me mandan al principio. Por eso siempre guardo a cada rato, para no tener que hacer toda la mierda varias veces. ¡Muele! No me jodas. Tres de vida. Ahora sí. Dale, dale, dale. Pero traga tu puta cena rápido, gusano de mierda. No tenemos toda la carne. Queda uno. ¡Ay carajo! Ni sé cómo escribe eso. ¡Muele hijo de puzos! ¡Ah! Con que tú eras el pendejito que le gusta jugar a las bombitas desde su consola. Ahora me toca jugar a mi alfrancoqueador. ¡Ups! Creo que gané jaja. Nada más, ¿no? ¿Eh? Algo me decía que había alguien más. Perfecto. Zona despejadísima. ¡Ah! 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 Se termina esta historia, así que se joden, jaja. ¡Ah! 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 No me jodas. Mejor hacemos la teletransportación jaja. Vamos a ir usando esta también. Ajá, más de estos. Vaya arma de mierda jajaja. Este lugar es incómodo. Mejor avanzo no más. ¿Y a ese qué le pasa? ¿Se está matando solo o qué jaja? Gracias por hacérmela fácil. Bueno, supongo que hay más, ¿verdad? Muy bien. Mi habilidad escopetística ya está mejorando mucho. Bueno, más munición de esa arma de portales. Está bien. Ayayay. Ay carajo, como te me cegas así. Ajá, al fin subimos. Bueno, tendré que romper esas paredes, supongo. Como en el Half-Life 1. No me jodas, como me ponen estos a quemarropa. ¡Qué hijos de puta! Por suerte, no me caí. No me jodas, y ahora hasta calibrar esta mierda. A ver, ¿pero a dónde le tengo que dar entonces? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? ¿Me están viendo la cara o qué? Ajá, entonces ya está Tengo que romper también la puerta roja Listo Mierda, ahí salen los jodidos Y encima con una rapata No, no, casi Más cerca No, no, baja mierda Eso estuvo peor, ¿no? Jaja, bueno, más rápido No había otro ciclo de más Ahora sí ya está, ¿no? Creo que ya está Si no, vuelvo a cargar Listo, listo Ya pasamos Ay, mierda ¿Tú otra vez? ¿Cómo se nota que a los creadores les encantan las garrapatas sobrealimentadas? Jaja Como les encanta, joder Mierda Ey, ey, no me jodas No se vale Por la culpa de la puta carga No se murió con el ataque el ciclo PS Váyanse a la mierda Uf, al fin Una cabrada todo esto Y todo por culpa de esos pendejos eléctricos Jaja, al fin llegaron mis camaradas No está malo un poco de refuerzos por aquí después de todo Ey, pendejos Llegan muy tarde como siempre Pero qué mierda acaba de pasar Porque sin cada de sus madres me asesinaron estos malditos hijos de puta No me jodas Pero por qué me siguen poniendo a este puto Ya me lo han puesto como 300 veces Mierda, si no es el ciclo P de mierda Son estos traidores hijos de puta A ver, cagada Porque no sales de tu pocilla de una buena vez No me digas que se está escondiendo del helicóptero Qué cabrón Ah, me las van a pagar malditos traidores A ver, tengo 10 de vida Por eso me barras mierda de lo normal Es lógico Pero no se ve nada Es una cabrada esta parte Ahora, esperen a que me cargue a ese ciclo P, hijo de puta Y luego van a seguir ustedes Tengo una batuca con la que les meteré misiles por el culo ¿Quién fue el malnacido que puso este ciclo P aquí? Mejor ya sé Voy a transportarme a un lugar para recuperar vida Así al menos no estaré tan cabrado con 10 de vida A ver, a ver, dónde están Bien, munición ¿Dónde estaban las cargas de traje? ¡Ajá! Llena de mierda, hasta muerta estorbas Perfecto Ya volví cabrones Pero ya no soy el mismo de antes Preparen ese culo de ciclo P Y ese culo de helicóptero Que tengo la bazooka bien cargada ¡Ja, ja, ja, ja! Como te la comiste toda Y ahora es tu turno Maldito puto metálico ¡Ay, ay, ay, ay! Me había olvidado de esta hormiga pendeja Perfecto, más vida ¿Y dónde se metió la hormiga? ¿Ya se murió? Ah, ya, es solo una cucaracha, ja, ja Bueno, en fin Hora de matar a estos traidores hijos de puta Nadie se burla del torronja si vive para contarlo Al menos no con el culo cerrado Vamos a esperarlo de nuevo No, 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 no ¿Recuerdas el nombre? ¿No es ¡Verdad! ¡Soldado Zabón! ¡Soldado Dodorian! ¡Listo! Esto me huele mal. Esa electricidad moriada es como la de esas garraplacas. Perfecto. Bueno, ¿por dónde entonces? A ver, pero esta electricidad me mata, ¿no? Hay que exportar estos primero. Pues no. A ver, ¿me mata o no? Eh, pero qué, qué raro que no me haga nada. Bueno, mejor para mí. Listo, así podemos transportarnos para recuperar más vida. Solo espero que nos transporte a otros mapas, no a ese estómago de Mifiland. Cierto que por aquí había como una escalera y una entrada. Hay algo por aquí. Genial, siempre en los Half-Lights, es bueno desactivar la electricidad. A menos que te quedes a oscuras claro, ja-ja. Pero la electricidad morada sigue. Qué raro. Ajá, ya podemos pasar. Ayayay, ahora somos equilibristas. Este tornojero es multiusos. Y encima cobra menos que el Freeman. ¿Qué tal explotación? Ajá, ya te vi. Otra vez empezamos con estos cucarachos. A no me jodas, no puedo dispararles por la rendija. A ver, con cuidado. A la mierda, ustedes me importan un carajo. Si quieren los mato a puro puño limpio, o si quieren a tornojazos, ja-ja-ja. Listo. Uf, perfecto. Ey, otra vez este pendejo. A ver, ven. Pero este es medio retrasado o qué, ja-ja. No se mueve de ahí. Pues de esa manera no ibas a durar mucho tampoco. Ayayayay, mejor los dejo que se maten. Ey, hijo de puta, me empujó el explosivo con su pinche electricidad. Eso es injusto. Mierda, y me sigue apartando el explosivo. No me jodas, no pensé que podrían hacer eso. Tú vas a morir ahora mismo. Ya cállate weón, que te vengo escuchando desde hace 5 capítulos creo Ayayayay, y vuelven con sus arrapatas Con esta si le funciona esta táctica Si si si, matenla por mi Ah pero son los comandos negros, pensé que eran mis camaradas Ja 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 que weona Bien, zona despejada a aparecer Ay carajo Batman y Robin F por Robin ja 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 Vamos hombre murciélago, no te escondas que vestido de negro no disimulas mucho Vaya disparo de pendejo que hice No debiste salir de tu gatí cueva Listo Muy bien, ahora si zona despejada Hey miren, un otis Si no me hace daño te contaré un secreto He estado aquí escondido escuchando Los comandos negros tienen una especie de bomba, creo que planean volar la base ¿Qué motivo crees que tienen? Lo único que me causa intriga aquí, es porque tienes la voz de científico Parece que te han reemplazado como model Bueno, es falso, debo seguir Ajá, tenemos compañía Como igual no les puedo hacer daño de aquí, hay que bajar de una vez Creo que con esto será suficiente Ayayay, miren, aún no me detectan Mierda ¿Alguien más por ahí? Ay carajo Como me cambian el arma así Odio que cuando agarramos por primera vez un arma que no tenemos Se nos cambia automáticamente Y sobre todo cuando andamos rompiendo cajas Y de la gada nos cambian a los explosivos Miren como me han hecho desperdiciar un explosivo Ah vale, este era el otro lado que no podíamos pasar ¿Qué mierda hablas? ¿Cuál bomba? ¿Cuál bomba? La de tu madre Cuidado con eso Un movimiento en falso y vuela todo por los aires Que tienen un movimiento en falso Aquí yo les ayudo jaja Mierda, un año para matar con la metralleta Ah, tranquila bombita No te excites tanto que eres un pedazo de metal Bueno ya está, salvamos al mundo A ver, quien fabricó esto Manual de instrucciones bla 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 Hecho en China Bueno, nada del otro mundo Listo Barney, ya desconecté a tu madre Digo a la bomba Escapar de aquí no va a ser fácil La única salida pasa a través del almacén del nivel 4 Aquello es un desastre Los comandos negros lo usaban como punto de encuentro Pero que mierda El Jiguan anda activando la consola Metiendo sus chips Que alguien haga algo Mierda, este Jiguan lo tenía todo planeado Y por cierto Vaya voz de pendejo que le han puesto a ese Barbie jajaja Bueno, primero vamos a ver que tenemos por aquí Uy, me están dando regular de munición Tenemos que ir por ahí entonces Bueno, lo vamos a dejar acá ¿Cierto Barney? ¿Qué opinas? Si colaboras Hasta luego Mierda, te volvió la voz a la normalidad En fin, ya veremos que más nos espera bajando ese ascensor Y al parecer ya estamos muy cerca del final Mientras el Jiguan anda metiendo su notebook Les voy agradeciendo por todo el apoyo como siempre Veremos y volvemos a cruzarnos con otro escuadrón toronja Muchas gracias a los nuevos en el canal Y a los antiguos por sus bellos comentarios en cada video Nos vemos en el próximo capítulo Y no se olviden de darle like y compartir jaja Ya estamos por acabar esta serie Y al fin romper mi maldición de no completarlas jajaja Saludos a todos a la distancia Chao ¡Suscríbete al canal!